Muchas veces, por el afán de vender algún producto, la publicidad llega a un nivel atrevido. Y este es el caso, es una valla, un outdoor, un espectacular, como le quiera llamar, de Calvin Klein. ¿Qué es lo que tiene raro? No, pues nada, que son cuatro, ¿no? Es uno que está en el piso, un joven, luego la muchacha arriba del otro joven, que está arriba del otro joven, que está besando a la joven. Este es un poco enredado, medio orgiástico, ¿no? Sí, un cuarteto enredado, y ha tenido mucha polémica esta valla, porque están diciendo que está al borde de la pornografía. Así es, y dicen que lo que está promoviendo es sexo en grupos, y entonces dicen que no, que no puede ser. Y la campaña esta de televisión la prohibieron en enero, y ahora es lo de las pancartas. Pero Calvin Klein se caracteriza por este tipo de anuncios, y controversias, en el 81. Sacó el primer anuncio de jeans que ella era teenager, y aquí van a ver las imágenes que dice, nada puede meterse entre mi Calvin y yo, porque era bien, bien apretado. A ver, ahí estás. A ver, vamos a ver. ¿Quieres saber qué viene entre mi Calvin y mis calvins? Nada. Calvin Klein jeans. No nada, sin nada, ella era una teenager, imagínate con eso, que quiere saber qué puede meterse. ¿De cuándo fue ese comercial? En el 1981. Imagínate el escándalo en el 81. Ella era una teenager, dice que su mamá la estaba explotando, y hubo fotos que ella estaba con su Calvin tirada, y no traía nada puesto aquí, así que... Sí, pero ahí no le entraba ni aire en ese Calvin, ¿no? Nada le entraba ahí. Se le veían todas las curvas, impresionante. Y la forma de la cámara, cómo entró, y qué me dicen de Beckham con Armani, exhibiendo ese cuerpazo y con una soga. Hace regalo para ustedes, ustedes me escogieron eso, ¿verdad? A ver, pónganle su foto de... Mírenlo ahí, mi amor, ya Chayanne, ahí es donde Chayanne cae, y empieza Beckham. Oye, qué bárbaro el tipo, tiene 12 packs en lugar de 6 packs, ¿no? Y Tarzán, ¿viste? Con la soga. Pero ¿sabes lo que no tiene? ¿Ya estás contenta, Toledo? No tiene esto, pero si no se ve, Lourdes, ¿cómo va a decir que lo tiene? ¿No tiene eso? ¿No tiene eso? ¿Referiéndote a lo tuyo o a lo de él? A lo tuyo. Ah, ok, pensé que lo tuyo no lo tenía. Nos vemos mañana. Gracias.